Estrelok, Estrelok, vamos tío, despierta. Eso está mejor. ¿Qué narices estás haciendo, tío? ¿Has perdido la memoria o qué? Tú fuiste quien sugirió que tomáramos precauciones. Bueno, al menos estás vivo. No tenemos tiempo, así que escucha. Todo lo que dijiste sobre Monolive es verdad. Es una ilusión fabricada en un laboratorio cerca del sarcófago. Nunca ha regresado nadie que haya alcanzado el Monolive. Parece que murieron allí. De todas formas, mientras tú no estabas, conseguí algo de información. Parece que hay un descodificador para abrir la puerta que lleva hasta los mandos del Monolive. El descodificador está escondido en un compartimento secreto en Pripyat. Te daré las coordenadas del compartimento y la llave para abrirlo. Coge el descodificador e encuentra la puerta del sarcófago y luego... Bueno, ya sabrás qué hacer. Parece que es la única manera de destapar el verdadero secreto de la zona. El que habéis estado intentando descifrar.